El retorno a clases presenciales seguro es uno de los objetivos que el municipio y la Corporación Municipal de Villa Alemana han impulsado con fuerza. Logrando un importante avance, luego que los 14 establecimientos entre escuelas, colegios y liceos, sumado 5 jardines infantiles y salas cunas de su administración, la OPD y el hogar de los niños y adolescentes, fueron certificados por el Instituto de Seguridad del Trabajo, IDCT, tras realizar una auditoría externa que acreditó dicha condición. Nosotros veníamos trabajando esto con anterioridad, sabíamos lo que queríamos lograr y la seguridad y generar esta cultura preventiva es uno de los sellos que queremos impulsar para este retorno flexible y seguro en nuestras comunidades educativas. El trabajo del IDCT consistió en asesorar a la comunidad escolar de Villa Alemana y verificar si se cumplen las 27 medidas preventivas, que son parte del formulario único de fiscalización que tiene la autoridad sanitaria, para proteger la salud de los estudiantes, trabajadores y funcionarios de los centros de trabajo educacional. Los más importantes tienen que ver con protocolos, por ejemplo, asociados a limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, el tema del aforo, el tema, por ejemplo, de las medidas asociadas a disponer de señal ética de COVID, de alcohol gel, el distanciamiento social, lavado de manos y, bueno, en general, planes de emergencia, pero vinculados al tema del COVID. Entonces, la idea es poder ir chequeando esos puntos y ver si el establecimiento lo está cumpliendo en este caso. Una medida impulsada de manera participativa entre las autoridades comunales y las diferentes comunidades educativas de Villa Alemana, que ha generado tranquilidad y confianza. Las escuelas y liceos de la Corporación Municipal han hecho grandes esfuerzos para revisar, cierto, todos los protocolos de acción que están propuestos en el reglamento interno y de convivencia escolar de cada escuela. Me parece muy bien que la seguridad y la salud de las personas se ponga en primer lugar, sobre todo en este contexto. Estamos bastante contentos con el IST de haber aprobado todo este proceso de certificación, porque además, no solamente los estudiantes, sino que también como trabajadores, sentirnos seguros al momento de venir al colegio y tener todas estas medidas sanitarias dispuestas para poder cumplir. Por su parte, apoderadas también destacaron el trabajo participativo que les entrega seguridad a ellas y a sus hijas e hijos. Como familia estamos muy contentos porque tenemos claridad de que la parte, no solo la parte pedagógica, que es muy importante, sino que se está atendiendo aquí la parte emocional de los niños, especialmente en la etapa en que ellos están, octavo básico, sus últimos meses en el colegio, se perdieron todo séptimo. Entonces, para ellos era muy importante y se vio en la cantidad de alumnos que respondieron favorablemente para asistir a clase. Así que para nosotros todo este proceso ha sido muy bueno, muy tranquilizador. Saber que el colegio tiene la certificación del IST ha sido además un apoyo a esa confianza y a la tranquilidad que tenemos como apoderados para enviar a nuestros niños a clase. Encuentro que las gestiones que han hecho aquí son lo mejor, creo yo. Mi hija nació en aquel modo pandemia, entonces necesitaba aquí sociabilizar y creo que las medidas que se han tomado, las tías son súper rigurosas y se cumplen con todas las medidas para que los niños puedan volver. Así que yo estoy contenta de que mi hija pueda sociabilizar y volver, de cierto modo, a la normalidad. Las mesas de trabajo para llegar a este reingreso y certificación con sello desde el IST fueron constituidas por apoderados estudiantes, profesores, asistentes de la educación, duplas psicosociales, siendo ellos quienes determinaron las formas de trabajo y planes de acción en relación al retorno seguro a clases presenciales en Villa Alemana.